que tal chicos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo gameplay de super mario 64 chicos vamos a continuar pasando los niveles coleccionando todas las monedas chicos todas todititas que no falte ninguna pues bien chicos el siguiente nivel es el número 9 este nivel está sencillo chicos este nivel va a ser pues es un pequeño relajarse chicos en medio de otros niveles que están complicados bien pues recuperemos en el save state anterior listo fue aquí donde nos quedamos chicos pues vámonos entonces al nivel número número 9 este nivel realmente está sencillo chicos y realmente es muy fácil coleccionar todas las monedas en este lugar pues realmente vamos a hacer este nivel es para relajarnos chicos así es pues bien como tradición coleccionemos siempre la sexta estrella muy bien pues vamos a dar inicio chicos a esta música está genial chicos es una joya la verdad una música hermosa bien a ver vamos entonces a atrapar todas las monedas como si estuviéramos haciendo la cien chicos realmente es algo muy similar solamente es que ahorita pues haremos todas cada una de las las monedas llevo 18 llevo 18 bien está bien esta música chicos me relaja mucho la verdad es una música genial miren ya empezó como otra no sé la cámara le hace poquito de mi cámara le hace poquito de mario quiero alejar la cámara y la cámara no más me entiende chicos bien llevo actualmente 42 monedas creo que son todas las que se hacen en esta primera sección así es que vamos directo a la segunda bien aquí en la segunda sección chicos vamos a encontrar el resto vale lo primero que voy a hacer con estas monedas de las cosas que se encuentran acá vale son cinco hay que tener cuidado con ellas bien le atrapé como algunas bien le atrapé casi todas pero que solamente falta esa a ver bueno la gente también si chicos esta es la única zona donde hay que tener de mi lado a ver mario a ver que te mueves de hay mario pero por que para abajo por que para abajo es que si se mueve solo para abajo no puedo capturar esa moneda me toca que se muevas para adelante hay camarita por que estas así de horrible ah ya esta genial chicos pues bien chicos vamos directo para allá pero bueno que mario pero bueno que mario uuuu donde esta monedas yo no estoy usando sin aire ah ya esta y 55 mas otras 5 son 60 mas las rojas son 66 y 106 ya considerando las las 30 chicos bien bien pues ya solamente es cuestión de que capturemos las coloradas ahora son sus marinas vamos a encontrar bien ahora si regresa el chico yo no quería regresar esa no era mi idea esa no era mi idea esa no era mi idea no era mi idea ay ay diririri diriri diriri muy bien pues aquí vamos a esperar chicos a que llegue esa cosa muy bien pues entonces esperemos aquí chicos diriri 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 es que tiene doble propósito sirven para il barco sirven para estos y bien si lo jamás vamos para acá chicos por que el otro día se me había ido es que bueno no manches no manches que lanzamiento tan más tonto mario jaja que lanzamiento tan más tonto no hubieras esperado mejor la otra, ahorita ya estuvieras a la vida, ya hubieras hecho una moneda, ay 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 ay, toma la cámara, toma la cámara, no manches, que lanzamiento que más contito Mario fue ese, estando el pilar a 20 centímetros de ti, te fallas, que onda que fondo hay Mario, si, 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 si Los tontos Ay, 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 cámara, cámara, cámara No se mueva sola Avientate a los pilares, Mario Está fondo ahí Avientate a los pilares Jeje, si, Mario Muy bien, voy a ser primero para acá Eh, creo que me conviene hacer esto Diririri Diririri Pues el Oichi es la estrella Y Vamos a cantar Esa cosa azul, amarilla Y pues bueno chicos Turururu 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 Bien, pancito que me trapo todas las monedas Mario Son 106 En total Ahí está Muy bien lo que hiciste Muy bien 106 Tengo el total chicos El total El total El total, total, total Turururu 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 Pues listo chicos Y Pues ya quedó chicos Este nivel como pueden apreciar Pues está sencillo chicos Y este nivel está fácil Pues ya quedó Pues vámonos entonces de este lugar Voy a Voy a dejar a Mario chicos Lo voy a dejar aquí chicos En el sol Como siempre Y voy a guardar aquí chicos Bien pues entonces Reiniciemos Ya me he dado cuenta chicos Que cuando reinicio El juego casi siempre Mario queda con los ojos semi abiertos Que severa Coincidencia Si chicos Ya van a ver a veces que reinicio el juego Y queda Mario así Con los ojos así No tan cerrados Y no tan abiertos Pues ahí está chicos Tengo un total de 106 monedas Ya con 9 niveles Los que he pasado chicos Se acercan Los siguientes Pues bien Eh Hasta aquí les voy a dejar chicos En el próximo video Pues haremos El nivel Número 10 Pues dale vale chicos Nos vemos en la próxima Les deseo que tengan Un muy buen día Nos vemos Bye